Hola, mi nombre es Juan Carlos Orellana, soy artesano en cobre, en la comuna de Machalí, sector termas de Cauquienes, y bueno, trabajo en la artesanía tradicional y la contemporánea. Mi oficio es la artesanía en cobre, el cobre martillado. Es una artesanía que proviene técnicamente del tiempo de la colonia. Los españoles cuando llegaron, para implementar sus formas de vida, tuvieron que construir objetos cotidianos. Y esos objetos cotidianos, gran parte eran de cobre, de greda, de madera, y para eso tenían que tener las personas adecuadas para que los construyeran. El trabajo en cobre, en general, era utilizado para construir objetos utilitarios en la cocina, ya sea pailas, bollas, teteras, y también decorativos como lámparas, había callanas también. Pero la técnica en sí sufrió un colapso con la industrialización, lo que condujo a que fuera desapareciendo el oficio de a poco y fuera relegado solamente a los campos. En los fondos siempre había personas que trabajaban el cobre para abastecer de objetos utilitarios el sistema agrario, el sistema doméstico. Uno caso importante acá en la región es lo que ocurrió en la Hacienda del Huique. En la Hacienda del Huique, por el hecho de estar aislada, se demoraba muchos días en llegar a Santiago a comprar objetos, una serie de cosas. Así que ellos tenían oficios relacionados con el campo y relacionados con la casa patronal. Muestra en forma integral lo que es el uso del cobre, en lo cotidiano. Por ejemplo, había braceros, había jarrones de agua, había teteras, había pailas, y bueno, todos esos objetos los construyeron ahí. Uno de los pocos testimonios que hablan del cobre martillado en la región. En artesanía siempre hacía un diálogo permanente con el patrimonio. Desde que me inicié como artesano, empecé en la búsqueda de en qué inspirarme. Recorrí el tema indígena, el rural, el minero, el campesino, y rescaté objetos que estaban perdidos y los llevé al cobre. Eso lo hice durante bastante tiempo. Después vinieron creaciones personales, una serie de objetos, teteras, con mi sello. Pero llegué a un momento en que sentía que tenía que hacer algo más. Y orienté mi trabajo en la inspiración que tiene que ver con la ecología, porque sentía que en el entorno mío se estaba contaminando mucho el ambiente, ya sea las aguas del río que tengo a mi lado. Y empecé a trabajar con las piedras del río. Hice un proyecto que hablaba del cobre y la artesanía comprometida con la conservación del medio ambiente. Ese fue el punto de partida para empezar a buscar en lo contemporáneo. Actualmente estoy trabajando con microorganismos marinos, utilizando las mismas técnicas tradicionales, con cobre, pero sí con un relato distinto. Un acercamiento hacia la ciencia a través de la artesanía. O sea, observando a través del microscopio microorganismos marinos, que pueden ser microalgas o protozoos. Generalmente estoy trabajando con un lugar patrimonial natural, que es la zona de Navidad de fósiles, en la cual traigo material, observo al microscopio, y después esos protozoos intento reproducirlos en cobre en forma grande. Yo digo intento porque la belleza es tan grande de lo que veo bajo el microscopio que me produce impotencia no tener más argumentos técnicos para llegar a algo cercano. Pero sí se hace algo con respecto a eso. Y ahí meto la parte educativa, porque he hecho bastantes exposiciones y charlas en colegios. Siento que la artesanía es mucho más que un objeto. La artesanía es el relato que hay detrás. Ese relato, así como está en lo patrimonial histórico, puede estar en lo patrimonial de la naturaleza. Y eso es un vínculo que muchas veces no se ha tocado. Siento que para mí, más que la técnica que yo pueda dominar, o la historia que tenga con el martillado, yo siento que mi legado más importante es el relato. Lo que yo puedo dar a través de la artesanía, como herramienta de educación, de divulgación. Ese es mi objetivo, más allá de la técnica que pueda tener. Teóricamente podemos decir que la artesanía es la transformación de una materia prima en un objeto utilitario o decorativo, con una mínima ayuda de maquinaria. La artesanía también se podría considerar, desde otro punto de vista, como una forma de vida, una filosofía de vida que tenga que ver con el patrimonio natural, cultural, histórico. La artesanía es como tener la libertad para proponer. Yo llevo 27 años trabajando en el cobre. He tenido la oportunidad de recorrer algunos lugares. Me ha dado la posibilidad de ir a algunos países a participar en algunas ferias. Y me llamó mucho la atención en algunos países europeos que los techos eran de cobre. Había monumentos de cobre. En Emiratos Árabes había una cafetera inmensa de cobre. En Francia había muchos monumentos de cobre. Había mucho cobre, incluso en una estación de metro estaba tapizado en cobre. Hablaba de la historia, hablaba de la industria. Y el cobre estaba representado ahí. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué no en una región del cobre, en Rancagua, no ver monumentos de cobre? Creo que hay uno en la Alameda. Pero también ver la arquitectura implementada con cobre. Una puerta cincelada en cobre. Las manillas. Ahora que el cobre está tan de moda con lo que es el virus, yo pienso que debería ser una motivación para usar el cobre. Usar en lo cotidiano. Usar en los lugares que se necesite. Mientras más cobre expongamos, menos posibilidades vamos a tener de enfermedades. Por el hecho del cobre sea bactericida y retarde más de los virus en cierto tiempo. Yo pienso que es el momento de que culturalmente nos apropiemos de nuestra materia prima patrimonial. Es tan bonito el cobre. Yo he aprendido a quererlo en 27 años, que he estado con él en las manos, he creado cosas en cobre. Siento que necesitamos proyectarlo en nuestras vidas como identidad, pero como identidad de verdad. Personalmente siempre he estado dispuesto a enseñar artesanía en cobre y voy a seguir perseverando en eso. Aunque de repente uno se siente un poco aislado con esa propuesta, pero sé que estoy en el camino correcto porque sé que es el camino para atraer turistas, para desarrollar sustentos de vida. A mí me ha sostenido el cobre por 27 años, sin grandes lujos, pero me ha dado oportunidades que en otros oficios o profesiones no hubiera podido. Siento que ser artesano en cobre es un privilegio. Bueno, yo de más hasta decirle que soy uno enamorado del cobre, pero yo los invito a quienes me están mirando a conocer el cobre, a buscar, a interiorizarse y a darse cuenta de las ventajas que tienen. Yo quizás lo utilizo como un material para hacer artesanía, pero el cobre tiene muchas propiedades que pueden ser usadas en la parte medicinal, en la parte decorativa, estética, porque cada persona tiene su imaginación. Yo los invito a que se imaginen realidades con el cobre. ¿Cómo les gustaría ver el cobre en la ciudad? ¿Cómo les gustaría ver dentro de su casa? ¿Qué implementarían de cobre? Los invito a reflexionar sobre eso. Hola, soy Juan Carlos Orellana. Un saludo para el Día del Patrimonio desde las Termas de Cauquienes.